Más cordial bienvenida a la licenciada Claudette González Arellano. Y le cedemos el uso de la voz. Tiene hasta tres minutos para exponer su idoneidad para ocupar este cargo comisionado al IDAIPRO. Adelante. Muy buenos días, diputadas y diputados de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Me encuentro el día de hoy aquí con ustedes, ya que cuento con la experiencia académica y profesional para desempeñar el cargo como comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Quintana Roo. Les quiero comentar un poco de mi currículum. Soy licenciada en Derecho por la Universidad Modelo de Mérida, Yucatán. Cuento con dos maestrías, una en Derecho y otra en Derechos Humanos. La primera por el Centro de Estudios de Postgrados de Derecho de la Ciudad de México. Y la segunda por el Instituto de Estudios en Derechos Humanos de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Y actualmente estoy en la obtención del grado de Doctora en Derecho con enfoque en Penal, Constitucional y Derechos Humanos por el INDEPAC. Creo firmemente en la transparencia y la participación ciudadana y hoy en día, sobre todo, tenemos gobiernos mucho más abiertos en donde hacen que la participación de la ciudadanía esté vigilando constantemente la actual gubernamental, sobre todo de los servidores públicos y de cada sujeto obligado. Eso nos lleva a tener una mejor participación ciudadana, pero no nada más enfocada en las unidades y en los comités de transparencia. Creo que la participación ciudadana y la capacitación debe de ser también a cada uno de los servidores públicos y a la sociedad en general. Si tenemos una sociedad más participativa, podemos lograr que esa percepción del combate a la corrupción disminuya cada vez. Hay que crear esa confianza del ciudadano en sus instituciones y eso solamente se puede lograr con una participación más enfocada en el tema de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y la rendición de cuentas. El mayor de los retos ahorita en el instituto es lograr esa cultura de la participación ciudadana, en donde el ciudadano cuenta con las herramientas necesarias para vigilar y ser observador de la actuación gubernamental, para señalar cuando alguien está haciendo un incumplimiento, para ser parte y coayuvar con el instituto, para lograr esa parte esencial en donde se hace ese gobierno abierto. ¿Cómo hay un gobierno abierto? No puede existir si no hay esa colaboración entre la sociedad y el gobierno. Entonces, al hacer que los ciudadanos participen, podemos hacer que esa confianza regrese a los ciudadanos. Podemos combatir la corrupción, porque al final de cuentas es un derecho que tiene cada una de las personas, que está obviamente en la Constitución y es una obligación con la que cuenta cada uno de nosotros como ciudadanos, el estar ahí señalando, vigilando y observando el actuar de cada uno de nosotros y del instituto, de tomar las medidas de apremio y las sanciones cuando hay un incumplimiento a cada una de las verificaciones que se hacen en esa parte de los portales de transparencia. Entonces, el día de hoy me encuentro aquí participando en esta convocatoria, porque cuento con esas herramientas académicas y profesionales para poder hacer que ese instituto, al actuar que hoy vive el Estado de Quintana Roo, poder lograr que estemos en los primeros lugares, en los portales de transparencia, pero sobre todo que llegue esa confianza al ciudadano y combatir la corrupción. Muchas gracias. Adelante, diputado Eduardo. Gracias, muy bienvenida. De los últimos años, ha habido reformas desde el 2017 que se instauró el sistema local anticorrupción y de ahí se desencadenaron varias reformas en materia de transparencia. Esta legislatura ha legislado en materia de gobierno abierto, de parlamento abierto, es decir, ¿qué avances considera usted ha tenido el Estado como tal, es decir, ayuntamientos, gobierno, legislatura, poder judicial, que pueda destacar en materia de transparencia? Esta es básicamente la pregunta tres que hace igual la Asociación Civil, el diablo. O sea, ¿qué es lo que destacaría que ha percibido en que ha avanzado el Estado de Quintana Roo, incluidos sus municipios y sus poderes, en materia de transparencia? Ok, bueno, hoy vemos nuevos mecanismos en materia de transparencia y participación ciudadana que antes no se veían. Podemos por mencionar alguno la participación de los observatorios ciudadanos en la ejecución de las políticas públicas. Al momento igual de realizar protocolos, reformas de leyes, están ahí participando conjuntamente con sus autoridades. También podemos hablar de las agendas ciudadanas que hoy en día existen, igual al momento de desarrollar planes estatales o municipales de desarrollo. Es un paso que ha tomado hoy el Estado de Quintana Roo en ser un gobierno mucho más abierto, en donde involucra a la sociedad civil en participar y en la toma de decisiones. Un mecanismo por mencionar es lo que hoy, el día de hoy, están a ustedes aquí realizando como Congreso. Antes estas entrevistas no se hacían de manera pública a través de las redes sociales. Hoy hay una participación de la sociedad civil al enviar preguntas para que a nosotros, como aspirantes que estamos el día de hoy participando aquí con ustedes, también ellos se sientan tomados en cuenta, involucrados, y que realmente vean cómo ustedes desarrollan este proceso. Antes había una opacidad en ese tema, las decisiones se realizaban al interior, pero hoy en día es público. Esa es una manera, son mecanismos nuevos de gobierno abierto, creo que vamos bien, creo que es una transición que está tomando el Estado de Quintana Roo. Hacen falta varios, claro que sí, pero hoy en día el ciudadano tiene más confianza en sus autoridades al transparentar estos procesos. También habemos, bueno, se han habido casos de temas de licitaciones públicas, en donde ya se hace de manera, a través de las redes sociales, donde el ciudadano está viendo cómo se lleva el proceso, y ya no existe esa manera de que todo antes se hacía a puertas cerradas. También la participación activa que tienen los ciudadanos en las contralorías sociales, cuando se hace una ejecución de una obra que está ahí señalando y viendo cómo la empresa está gastando peso por peso y está cuestionando a la autoridad. Son por mencionar algunas. Gracias, yo quisiera hacer una pregunta. Sin duda, yo soy una de las principales promoventes y quien cree que el tema de transparencia va avanzando, no estamos yendo hacia atrás, sino al contrario, y más que esté cada vez en las leyes, que queramos hacer una participación ciudadana más activa. Sin duda, también nos ayudan mucho las redes, las plataformas que hoy se ocupan, porque ya aquí vemos presente las preguntas que nos pueden llegar a hacer diferentes organizaciones, agrupaciones. Pero yo sí creo que, porque es muy bonito hablar y decir que la transparencia, que soliciten información para que se las den y que se las entreguen, pero la realidad es que quienes hemos tenido experiencia y hemos estado también dentro de los ayuntamientos o del Estado, ¿no?, de alguna estructura de gobierno, vemos que hay mucho rechazo de pronto por el acceso a la información de los sujetos obligados. Aunque esté en ley, muchas veces se busca el cómo no entregar tal vez todo lo que se pide o cómo se busca y cuesta trabajo el poder obtener de pronto información, ¿no?, por diferentes situaciones que existan. ¿Cómo, qué podría, qué acciones bajo su perspectiva, licenciada González, se podrían hacer para evitar este rechazo de los sujetos obligados y que sí cumplan, y que no sólo sea la intención, sino que sí se cumpla con esta información que los ciudadanos requieren? Como dice, diputada, es cierto, realmente vemos a veces que nada más se van a las obligaciones comunes que estipula la ley y cuando se pide una información, pues tratan de dar lo mínimo, no más. Yo creo que hay en la ley de transparencia la parte vinculada, que es la transparencia proactiva. Yo creo que como instituto hay que incentivar a que el sujeto obligado realmente dé más de la información a la que esté obligado. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que efectivamente no hayan menos solicitudes, sino que el ciudadano al entrar a la página, a los portales, vea una información muchísimo más desarrollada y no le queden dudas de lo que realmente necesita. Una manera que pudiera hacer es que yo no veo que esas prácticas que pueden hacer los sujetos obligados al momento de ser más proactivos, que realmente reciban un incentivo, que sujeto obligado ha sido más transparente en los gobiernos, o sea, tanto Ejecutivo, Legislativo, Judicial y cada uno de los sujetos obligados, el incentivar que el mismo sujeto obligado y los servidores públicos realmente quieran dar más información. ¿Cómo se va a hacer? Hay que… no es a través de premios, sino a través de incentivos, de buenas prácticas en materia de transparencia proactiva. También lo que hemos visto es que nada más, como mencioné al inicio, nada más se da capacitaciones a los que están inmersos en el tema de transparencia. Yo creo que debe ser ya una obligación, como en el tema de derechos humanos, el 100% de los servidores públicos debemos de estar calificados y certificados en materia de transparencia, porque solamente se certifican a las unidades de transparencia y a los propios comités, pero no se certifica al servidor público. Entonces, si el servidor público no lo ve como algo en donde él pueda y tenga la obligación de que también lo pueden sancionar al no hacer las cosas bien o a ocultar la información, entonces nunca se va a dar esa obligación como servidor público hacia los ciudadanos. Entonces, yo creo que hace falta esa certificación total a cada uno de los servidores públicos, no nada más al sujeto obligado, no nada más a las unidades de transparencia, sino a todos. Y yo soy una creyente siempre que también hay que ir a la sociedad. Hay que salir como instituto con la gente, a dar a conocer sus derechos, a también capacitarlos, que sepan qué derechos tienen, cómo pueden acceder, que conozcan el tema de transparencia. Hay comunidades a veces que ni siquiera tienen acceso a una red electrónica, a una red, y realmente ni siquiera ejercen su derecho. Entonces, hay que salir, hay que buscar nuevas prácticas precisamente para que esa transparencia que usted dice se haga mucho más activa hoy en día. Bueno, que escúchenle de ahí para que salga. Adelante, diputada Cristina Torres. Gracias. Hemos escuchado un poquito, a través de los comparecientes, perdón, de nuevo, bienvenida. Gracias. En Ciudad Claudette. En dar más de lo obligado, ¿no? Lo he escuchado recurrentemente. Yo a nivel personal creo que no va por ahí. Creo que es simplemente cumplir en términos correctos con lo obligado. Si todos cumpliéramos con lo que establece la norma, que la norma es tan vasta, y en los términos, como lo dice la norma, es decir, accesible, de manera puntual y de manera correcta, no habría por qué dar información de más, simplemente dar la información que busca el ciudadano. Y aquí con esto quiero comentar algo. Creo que hoy los grandes, de lo que han coincidido quienes han comparecido aquí, y lo que nosotros, inclusive, hemos estado formulando a través de las preguntas, es que evidentemente Quintana Roo está trabajando en materia de transparencia. Evidentemente el Instituto ha avanzado en materia de transparencia. Pero el tener disponibilidad de la información no necesariamente implica la calidad de la información. No necesariamente implica que el sujeto obligado esté dando lo que el ciudadano necesita. En términos simples, como dice la ley, que el ciudadano la pueda procesar, la pueda cruzar, la pueda utilizar, porque al final de cuentas lo que busca es cómo están trabajando las autoridades, en qué beneficia el ciudadano ese actuar de la autoridad, y cómo se está cumpliendo con que el actuar de la autoridad sea de acceso a todos los ciudadanos. La pregunta puntual, si usted tuviera que tomar decisiones para que esto sea una realidad, dígame tres, que tendría que hacer o que propondría al Instituto, a sus compañeros en su caso, para que pasemos de un organismo que garantice que la información esté subida, que ni siquiera verificamos la calidad, que es el otro tema, a un organismo que hoy verifica que el ciudadano tenga lo que está buscando. Sí, efectivamente, yo creo que hace falta más vigilancia en ese tema, de que realmente no sea nada más lo simple, sino que realmente sea lo completo que se suba. Y como mencionaba hace rato, hay que incentivar al sujeto obligado, hay que incentivar a los servidores públicos de que realmente se suba la información que debe de ser. No nada más es decir, ah, bueno, con esta botella de agua cumplo, no. O sea, es qué lleva la botella, cuánto costó la botella y todo lo que relieva para hacer y ser la información completa. Yo creo que a través de incentivos pudiera ser una manera y así el sujeto obligado va a querer cumplir y ser de los que reciban esos incentivos por parte del Instituto, de que realmente su página, su portal y ellos mismos están completos en tema de transparencia. Otra parte, yo creo, es esa vigilancia, dotar de más instrumentos al área vigilante de las verificaciones de obligaciones de cada sujeto obligado y que también realmente que la ley sea un poquito más dura. O sea, no cumpliste en tiempo y forma, va sanción, va un medio de apremio al sujeto obligado por incumplimiento. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay una denuncia de un incumplimiento de obligación y todavía se le pide a la autoridad un informe de por qué no cumplió. No, no cumpliste, tú tienes los plazos y los términos. Entonces, si tú ya tienes un plazo y un término, cumple. Entonces, al momento de pasar eso, que se haga una verificación muy exhaustiva y entonces va a una sanción. Yo creo que al momento de ver que realmente se sanciona, entonces el sujeto obligado va a cumplir, como usted dice. Entonces, yo creo que hace falta esa parte. Es un poquito, es un poquito la ley muy fácil en ese sentido. Debe de ser más dura para avanzar en temas de transparencia. Quintana Roo hoy está en buenos lugares, pero no es suficiente. Yo siempre he dicho que para que el instituto pueda trascender y todo, hay que mantener a Quintana Roo en los primeros lugares. No es nada más llegar, sino cómo mantenerse. Y las prácticas no nada más son las que se utilizan hoy. Siempre hay que estar innovando, porque el tema de que los ciudadanos hoy están más activos, señalan más, observan más, vigilan más, pues obviamente nos incentiva a que realmente hagamos un mejor trabajo. Esas son unas de las medidas que yo tomaría para que realmente esa transparencia se cumpla como debiera de ser. Gracias. Le queremos agradecer su presencia y su participación, licenciada Claudette González. Muchas gracias. Que tenga muy buen día.